Bueno, al final no ha podido ser. No, sabemos que era un partido muy difícil, complicado, entre un rival que está jugando bastante bien. Bueno, hemos tenido un par de errores puntuales que nos han salido muy caros, se han puesto un 2-0 por delante. Al final hemos podido marcar un gol, pero no ha sido suficiente, aunque hemos tenido alguna ocasión al final. Lástima el gol, que no haya servido para la victoria. Bueno, ha servido para meterse otra vez en el partido y para que el último cuarto de la estuviéramos ahí atacando un poquito más. Pero bueno, hay que seguir trabajando, es una derrota, el martes hay otro partido, el domingo otro, esto sigue, o sea que hay que seguir. Y lo dicho, efectivamente, a pensar en el Barcelona el martes no queda más remedio. Sí, son partidos que se tienen que jugar tarde temprano durante la temporada, nos toca ir el martes. Bueno, y a intentar hacer un buen papel y hacer un buen partido. ¿Partido diferente para ti? Supongo que siempre te lo preguntan. Sí, siempre me lo preguntan. Bueno, es un partido, yo lo digo siempre, es especial para todos los futbolistas. Es un buen campo, es un gran rival y uno intenta hacer lo mejor posible en esos partidos. Gracias. 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 Gracias.